Hola, ¿cómo están? ¿Andan por ahí? Hola, hola. Ustedes saben que sigo siendo nueva en estas cosas, entonces no los leo todavía. Hola, aquí está Marcos que me va a ayudar. Hola, ¿cómo están? Sí, mira, aquí está. Hola, Ceci. Hola, Vale. Hola, Ceci. Hola. Ángela. ¿Cómo están? ¡Miren dónde estoy! Estoy en Vallarta. Allá está la tosa de Diego, subiéndose a los juegos. No saben, se acaba de subir al... ¿cómo se llama esa cosa? Al tobogán. Ahí está, Vale. Vale, di hola. Hola. Diego, ¿qué haces? ¿A dónde vas? ¿Cómo están? Aldo Soto, muchos besos, Ivón. Aquí está mi mamá. Acabamos de llegar de México. Estamos felices porque por fin estamos en Vallarta para celebrar algo muy bonito, que es el bautizo de Diego. Miren, ahí está la alberca que don Fidel está preparando para que ahorita nos metamos a echar un clavado. Y Diego subiéndose solo. Diego subiéndose solo porque ya es un niño grande, ya tiene un año. O sea, no es cualquier cosa. Con su playerita de fortachón. Ahí voy, ahí voy. Ah, sí, sí, sí. No, este niño no es cosa fácil. O sea, ahorita en el avión... Ahí va, no puedo creerlo. Sí, no, ya sé. Ahorita en el avión no saben. O sea, me convertí en esa mamá que nunca quieres tener al lado porque el niño... Ahí va. Diego, ¿qué es eso? ¿Cómo te avientas de un tobogán? Tienes un año. ¿Qué te pasa? Se aventó, no puede ser. ¿Qué te pasa, niño? Te voy a quitar el otro zapato. Ven por qué le quito los zapatos porque luego se convierten en armas mortales. Súbamelo por acá. Voy. Bueno, pues, quiero que vean cómo es un momento normal cuando acabamos de llegar aquí, que nos encanta. Diego, ¿vamos otra vez al tobogán? A ver. ¿Cómo crees, Ari? Ve con tu abuela. Córrele. Tienes que subirse solo para que se case, ¿sí, no? Para que se duerma el rato porque si no, no se va a dormir. Cásate conmigo. No, hombre, yo estoy más pedida y dada que nada, pero... Pero se agradece la intención. Este... Tengo que correr a detener otra vez a Diego, que se va a aventar. Se está aventando solo, literalmente. Miren, ahí está. Ahorita van a ver que cae con mucho estilo. Me da miedo. De panza, va de panza. De panza. Este niño está loco. Siento que va a celebrar sus tres años tirándose del bongi o algo así. Sí. ¿Verdad, Diego? Rodrigo, le mando un abrazo a tu hijo. Hermoso bebé. Sí, pero es un tremendo. Si lo que tiene de bonito, lo tiene de... Tremendito. Tremendito. Ahí va otra vez. Ahí está mi mamá. Hola, hola, hola. ¿Cómo nos fue en el vuelo, mamá? Ay, bueno, bueno. Diego tiene que pedir disculpas. Sí, Diego le tuvo que pedir disculpas a la chava que estaba adelante porque le digo, la contractura que tienes en la espalda te la causó este bebé porque todo el vuelo se la pasó haciéndole así al asiento. Pero pues ya sabe, ¿no? Es parte de... Aquí estoy otra vez. Ahí va solo, ¿eh, Ari? Te lo juro que va solo, solito, solito. Miren. No, Diego, te pasas, te pasas. Diles algo a tus fans. Y ahorita nos encontramos una chava que se llama Alma en el avión, que resultó ser súper fan de Diego y ahí nos ayudó un poco con él porque está tremendo este niño. Tremendito. Oigan, me da mucho gusto saludarlos. Este... Me dicen que abra un canal de YouTube. Bueno, ya lo pensaremos, ya veremos, ¿verdad? Ahorita a duras penas tengo tiempo con este niño. Muchas besos hasta Chicago, que se parece mucho a tu bebé Regina con su energía. Mi amor. Saluda en el Facebook Live. Ahí va, ahí va, ahí va. Solito se sube, se vista. ¿Qué onda, Diego? Ahí está. Bien, Diego, gracias. Ahí está su papá, que le puso el famosísimo apodo de cachetes. Ahí estamos, todos, entre todos lo cuidamos porque nos va tumbando de uno en uno. ¿Ustedes cómo están? Cuéntenme. ¿A qué van? Estos pudimos primero. Muchos besos y saludos, Ale, Herrera, Fernando Martínez. Ay, pues de verdad no saben qué rico clima está haciendo. O sea, sí está haciendo mucho calor, pero un calor así como húmedo, a gusto. Y aparte como aquí te la puedes pasar en traje de baño o en bikini o así rico, no se siente tanto. O sea, es como un mal necesario, estaría horrible ir a la playa y que hiciera frío, ¿no? Pero a ver, ya me voy a sentar a leerlos con mucha atención. Camila, te mando muchos besos. Exacto. Ya los tiempos de las tweetcams ya quedaron atrás. Ahorita ya tenemos el Facebook Live, que es una maravilla. Está cargado mi teléfono, entonces no va a pasar nada malo. Como los que me conocen ya saben que siempre me quedo sin pila. Pues no, ahora no. Magda, te mando muchos besos hasta Sonora. Que me conociste en Perisur. Ay, Dios mío, luego salgo de compras con una facha. Pero bueno, te mando muchos besos. Oye, y pues los invito a que vengan. La verdad es que está padrísimo estar aquí. Yo crecí aquí. Yo nací en Guadalajara y crecí aquí en Vallarta. La verdad es que me la pasé muy bien porque tengo recuerdos muy bonitos. Por ejemplo, que iba a la escuela con el uniforme de la escuela. Y abajo me llevaba el traje de baño. Vale, ven. Ven. Vale. Ahí están mis suegros. Ahí está Valentina. Ahí está su vestido atrás que va a usar para el bautizo de Diego. Y entonces salíamos de clases y nos íbamos al mar. Y entonces ya nos quitamos el uniforme. Y ya pues con el traje de baño abajo. Entonces fue una infancia así como muy bonita. Pues a mí se me hace que era normal. Pero por supuesto después de vivir tantos años en la ciudad te das cuenta que no era lo más común. Y pues que fui muy afortunada de crecer así. Charidita, besos y abrazos desde Sinaloa y hasta Sinaloa. Mariela, muchos besos. Rosen, saludos, Estrella Barrios, Ivón Palafox. Todo el mundo me dice eso. Por eso le abrimos su cuenta de mi Instagram. Porque todo el mundo me decía. Ay, es que te tengo que seguir para ver a Diego. Como que me tienen que seguir. Entonces ya le abrí su propia cuenta. De hecho, me pasó una anécdota muy chistosa. De que fuimos al pediatra. Y entonces cuando estábamos ahí así esperando el elevador. Diego está en la carriola y se acerca una señora y me dice. ¿Es Diego? ¿Puedo verlo? Y ya se da la vuelta y lo ve. Y me dice. ¡Guau! Y entonces llega el hijo de la señora que tenía como 8 o 9 años. Dice. Mira mi amor. Él es Diego. Ella es una actriz. Pero él es Diego. Entonces ya es un famoso. Yo soy Diego. Yo soy Diego. Ahí está Diego. Sí, soy Diego. Sí. Laptoso. Ah, miren. Me tiene mordido. Me tiene mordido el brazo. Le están saliendo los dientes. Entonces. Como que le da desesperación. No le duele. Yo no sé qué. O sea. Le ponemos el nene dente. Y esas cosas que todas las mamás me entenderán. Los que no. No saben ni de qué les hablo. Pero así. Me tiene mordida. A veces por amor. A veces por coraje. Pero me tiene mordida. Vivian que también me conoció en Perisur. Dios mío santo. No quiero ver esas fotos jamás. La facha. Bueno, la facha como la que traigo ahorita que me acabo de bajar del avión. ¿Cuándo comienzo a grabar la segunda temporada? Mira, pues el plan es preproducción como por ahí de diciembre y empezar a grabar en enero. Entonces, bueno, esperemos que así sea. Pero bueno, los tiempos de grabación siempre cambian muchísimo. Luego se atrasan, luego se adelantan. Pero bueno, pues ahí estaré al pie del cañón para cuando sea necesario. Muchos besos hasta Baja California Sur. Y bueno, pregúntenme. ¿Qué quieren saber de mí? Yo creo que yo ya les he platicado muchas cosas. Y la mayoría de ustedes saben mucho de mí. Pero pregúntenme. Argentina, que tengo que ir. Ya he ido varias veces. Me encanta Argentina. Me encanta, me encanta. Me encanta todo en Argentina. Hasta los comerciales. Porque tiene un sentido del humor que a mí me resulta muy chistoso. Ay, Romina. Que vino a México cuando yo me enfermé. Supongo que fue de influencia. Porque es la única vez en mi vida que he dejado de grabar. O sea, se los juro que siempre he grabado así. Con dolor de cabeza. Con dolor de panza. Con dolor de todo. Pero la influencia es una cosa que te tira. Y entonces me empecé a sentir mal. Y seguía grabando. Y seguía grabando. Me hice prueba de influencia inmediatamente. Me salió negativa. Y dos semanas después así seguía fatal. Hasta que ya empecé con mucha fiebre. Me vuelven a hacer este, la, la, como se llama la prueba. Y ahora sí salió positivo. Y entonces ya, pues dejamos de grabar como cinco días. ¡Yay! No, me sentía muy mal. Pero dices, oye, pues que a gusto también dormir. ¿Qué edad tengo? Tengo treinta años. Este año cumplo treinta y uno. Y la verdad muy felices y muy orgullosa. Y les quiero decir a todas las mujeres que se sientan muy orgullosas. Luego como que hay esa cosa de llegar al tercer piso. Pero qué padre, ¿no? O sea, creo que es una bendición cumplir años. Y sobre todo creo que hay que luchar por las cosas que queremos. Por las cosas que soñamos. De tal manera que cumplamos años y digamos, ok, sí. Cumplí un año más, pero estoy donde quería estar. Estoy rodeada de gente linda. Y eso es lo importante. ¿Cómo es trabajar con Sara? Sara la amo. La amo muchísimo. Y de hecho, le dije, ay, no, ¿cómo no entraste a la novela antes? De verdad que no saben qué simpática es, cómo nos morimos de risa. Yo creo que son muy, muy parecidas. Y la verdad es que es una persona que hoy por hoy es mi amiga. Y me da muchísimo gusto haber coincidido con ella. Hicimos escenas muy padres. Pero bueno, nuestras pláticas fuera de son mil veces más padres. Y la quiero mucho. Aparte es una chava muy trabajadora. Y yo de un tiempo para acá me he rodeado de mujeres así. Pues que trabajan y que salen adelante. Y que, sabes, como que tienen buena onda y que siempre están como así. O sea, con buena energía. Y creo que es importante rodearnos de gente así. Karen, te mando muchos besos. Saludos a Oaxaca. Uy, hace tanto tiempo que no voy a Oaxaca. Cuando recién llegué a la Ciudad de México, me la pasaba yendo a Oaxaca. Así a Mazunte, a Cipolite, a todas esas playas medio hippies que amo. Pero ya hace tiempo que no voy. Saludos hasta Miami, Maida Calzada. Saludos a Aguascalientes, Karen, Lobo Campo. Me encanta tu novela. Muchas gracias. La verdad es que fue una novela muy fuerte de grabar. Porque tenía escenas muy duras. Que tenía uno que involucrase emocionalmente a un punto muy profundo. Entonces, fue fuerte, pero me trajo recompensas muy lindas. Sí, Camila, tuvimos un elenco bien padre. La verdad es que de gente muy, como te digo, muy madura, muy respetuosa. Muy buenos compañeros, muy generosos a la hora de actuar. Porque dicen, ay, eres compañera, ¿verdad? Pero no, acá todos padrísimos. Y pues sí, gracias a Dios. Porque, como les digo, fue una novela que sí requería estar involucrada emocionalmente así fuerte. Maré y Brenda, les mando muchos besos. Hermanitas que están allí. Saludos a la Ciudad de México. Hasta la Ciudad de México. Donde todavía está hace dos horas atrapada en el tráfico. Amo la Ciudad de México, la verdad es que la amo. Pero cada vez que regreso aquí a Vallarta, pues no, no tiene comparación. O sea, la Ciudad de México me encanta que hay mucha gente y los museos y los restaurantes y todo. Pero la verdad que nada se compara con la paz de estar aquí, en la playa, en este clima. La gente aquí es muy cálida. De hecho, hace muchos años Puerto Vallarta ganó un reconocimiento a la ciudad más amistosa del mundo. Entonces, realmente la gente aquí es extremadamente amable. Y se lo recomiendo mucho para venir porque, de verdad, es un lugar que vale la pena conocer. Es el único lugar que es una cosa así como entre pueblo y ciudad a la orilla del mar. Pero siempre tiene mucho esto de ser un pueblo, ¿no? Entonces, es muy lindo como esa sensación de estar en un lugar chiquito y acogedor y tener el mar a un lado. Y aparte, imagínense, pues estoy con mis suegros, con mi mamá, con Iván, mi amigo, que de repente ahí lo han visto en mis videos. Está Camar, Jus Diego, Cintia, mi prima, que ahorita se las va a presentar, que es una gran actriz, que de hecho, actriz fotógrafa, que de hecho, si no han votado por su foto que puse en Instagram, háganlo. Porque, de verdad, es que yo siempre apoyo a la gente talentosa y luchona y así. Entonces, ahorita se las presento, nada más que es así medio chiviada. Entonces, sabe para dónde yo, pero ahorita voy por ella. Judith, te mando muchos besos. Yo, fíjense, que luego me dice mucho la gente que soy muy sencilla, pero yo creo que más que sencilla soy educada. Yo creo que la gente que tiene educación o la gente que sabe que, pues, al final esto de ser actriz es solamente un trabajo y no es que te vuelves ni inalcanzable, ni un ser humano que te dedicas a hacer un trabajo que sale en la tele, ¿no? Entonces, pues creo que eso siempre te mantiene en realidad y en saber que, pues, eres una persona más y si alguien se te acerca a pedirte una foto, pues con mucho gusto la das siempre cuando me esté comiendo. Porque luego que estoy comiendo les digo, si me esperas a que deje de comer, sí. Pero bueno, Ceci, te mando muchos besos. ¿Cuándo viniste a Vallarta? Qué padre que viniste. Espero que hayas ido a lugares bonitos, porque luego muchos dicen, fui a Vallarta. Y yo, no, ese no va a Vallarta. Vengan a Vallarta, Vallarta. Donde están los arcos, donde está la iglesia, donde está el malecón, donde puedan ir a la islita, al río Cuale. Porque hay lugares preciosos aquí. Y se toman cruceritos, así de un día que se van en la mañana y regresan en la tarde. Y pueden llegar a Yelapa, aquí mixto. No, hombre, unos lugares a las Marietas, a lugares padrísimos. Muchos besos, Alejandra, hasta Mexicali. Y Zairet, te mando muchos besos. Ya no alcancé a leer toda tu pregunta. Besos hasta Guadalajara. Ay, muchas gracias, Redis, que me dices que con esta cara tan bonita, miren, esto es seguridad en mí misma. Bajarme del avión y ponerme a hacer un Facebook Live. Con toda la pintura ya corrida y así. No sé, les juro que no he dormido nada y en el avión estuvo canijo. Pero bueno, ya estoy aquí. Y entonces ya aquí se olvidan las penas. Estoy con mi familia tomando una cerveza, feliz. Con muchas ganas de que amanezca, ir a la playa. Me voy con mis perros a correr a la playa, que gracias a Dios me queda aquí a cuadritas, muy cerca. Y bueno, ya han visto videos que luego les subo con ellos ahí. Tengo una playa que está bastante solita aquí, muy cerca. Entonces me voy con ellos y me pongo como loca a cantar mientras voy por ahí. Y Tacha mordiendo a quien se deje y metiéndose al mar. Mañana les voy a mandar un video de Tacha metiéndose al mar. Le aviento un palo y así se mete. De chiquita le súper tenía miedo al mar y nada, hombre, creció y uno mismo. Oigan, este, Elsa Alvarado, muchos besos hasta Michoacán. Mira, casi toda mi familia. Mi familia es parte de Guadalajara. O sea, ya mi mamá nació, o sea, como que creció en Guadalajara. Pero la familia de mi abuela, mi abuela Tere, es de Michoacán. Y de hecho, mis abuelos se conocieron allá en Michoacán. Entonces casi todos mis tíos y así son de Michoacán. Precioso. Alejandra, Mezgua. Ay, pues vente. Candy, vénganse pa' acá. La verdad que está muy bonito. Se vive muy bien y se vacaciona mejor. Megan, que cante. No, hombre, yo creo que... Megan no me conoce mucho. No sé lo que me costó. O sea, para la novela no, porque como que al final sé que... Que, ¿cómo se dice? Pues que es trabajo y que es un personaje y lo hago y no pasa nada. Y tengo ahí a mi coach y a todo mundo, ¿no? Ayudándome y enseñándome. Porque de verdad no entendía nada de nada cuando empecé. Pero está canillo. O sea, yo no sé cómo esa gente que puede... O por ejemplo, luego veo los programas de canto. Así que de verdad salen los chavos a cantar en vivo con micrófono en mano y no desafinan. Y lejos de que no desafinan, dan unas notas de guau impresionantes. O sea, miro muchísimo. Este, yo quiero seguirme preparando por si es que la segunda, obviamente, supongo que seguiré cantando. Entonces, este, pues bueno, me quiero seguir preparando para llegar muy envalentonadamente y que me digan canta. Pues ahí les va, ¿no? Ahorita todavía no. ¿De qué parte de Michoacán? Bueno, mis abuelos se conocieron en Uruapan. Y mi abuelo es de un pueblo que se llama Cotija. Cotija, Michoacán. Y bueno, pues yo hace muchos años que no voy a Cotija, pero de chiquita iba. Y a Uruapan he ido varias veces. Y a muchas partes de Michoacán también. A Zamora. No, hombre, pues a muchas partes. Me encanta. Y la comida de allá es espectacular. Fátima, Paola, verte pelo. Besos hasta aquí. Hasta Puerto Vallarta. Muchos besos que estás aquí. Melody, Ortiz, muchos besos. Te mando besos. Ay, Isabel, qué linda. Muchas gracias. Pues no crean que tanto. O sea, hoy que me bañé. Igual y sí. Otros días no tanto. Muchas gracias, Viridiana. Por ahí me enteré de que no vas a salir. No, chavo, pues ya llegaste tarde al Facebook Live. Ya, ya es la segunda vez que les digo que sí voy a salir, hombre. Luego, luego nadie se pelea y entonces empiezan a sacar notas de donde no las hay. Pero pues, no, o sea, sería absurdo que no. Ahí estaré. Si Dios me presta vida y si todo sigue como sigue. Carolina, muchos besos hasta Chiapas. Andrea, ay, ya se me fue tu mensaje. Pero, pero bueno, te mando muchos besos también. Y bueno, pregúntenme qué cosas quieren saber. A ver, sorpréndanme con sus preguntas. Que siempre me preguntan cosas parecidas. Pero a ver, háganme preguntas raras. De repente, no sé, por ejemplo, yo que era súper fan de Britney Spears o de, ¿qué les diré? De los Backstreet Boys cuando era chavita. Y bueno, que ya después me vieron que fui al concierto. No sé, yo les preguntaría cosas como, ¿a qué le tienes miedo? O, ¿qué soñaste anoche? O, ya sabes, como cosas locochonas. Porque siempre te preguntan cosas así de que, ¿a qué actor admiras? Y, o sea, está padre. Pero como que esa parte humana de la gente que uno solo conoce a través de la música o de las canciones. A mí me, no sé, como que luego me da mucha curiosidad, ¿no? Como que pienso, no sé, qué raro, ¿no? O sea, ¿qué pensarán, qué sentirán? O sea, igual uno no sabe y los ve en las películas. No sé, imagínense a Brad Pitt así súper guapo y todo. Y que te diga, ay, le tengo súper miedo a las arañas. Y vi una araña y me desmayo. ¿No? Una cosa así. Pero bueno. Dioselín. ¿Cuál es mi comida favorita? Ay, pues ya lo saben también todos. El menudo. Pero ahorita estoy en una etapa de mi vida que está cambiando. En que estoy cambiando de gustos. Pero bueno. Ahí guardaré por siempre en mi corazón el menudo. Diego por ahí está con su abuela. Yo creo que ya se fue a dormir. Pero espero que no porque si no se va a despertar muy temprano. Pero bueno, después de 80 aventadas en el tobogán. Yo creo que está con mi mamá o con Marcos. Por ahí anda. Estoy, Rose, estoy en Puerto Vallarta. Les digo que yo aquí crecí. Que la verdad que es un lugar que me encanta. Y este... Y bueno. Pues lo recomiendo cada vez que puedo. Porque es un lugar al que le tengo mucho cariño. Y la gente cuando viene aquí lo disfruta mucho. Porque nunca esperan... Como que siempre esperan que sea un puerto turístico. Y el antro. Y el restaurante. Y el sol. Nunca esperan que haya una historia tan padre de este lugar detrás. Como por ejemplo Elizabeth Taylor tenía su casa en el centro de Vallarta. Y con el que era su esposo en ese tiempo hicieron así un puente. Y entonces como que ahí vivían y se peleaban. Y así uno se iba a vivir de un lado del puente y ella del otro. O sea, como cosas muy bonitas. Que tú dices, wow, no puedo creer que haya ese tipo de cositas aquí en Vallarta. Hay unas historias padrísimas. De gente muy famosa, muy talentosa, muy artística que ha vivido aquí. Y a mí eso es algo que me gusta mucho. Lidia, muchas gracias. Te mando muchos besos. Pues muy rico, Megan. La verdad es que llegamos hace un ratito y no está tan acá, ¿eh? Ahorita está bien. Está bastante bien. Titi, ven acá, no sé ranchera. Es que Cintia me acaba de escribir, pero no quiere venir. ¡Cintia! ¡Titi! ¡Ven! Bueno, entonces voy yo al cuarto, ¿eh? Y se ríe. Es una ranchera. Cintia, ven, por favor. Te estoy viendo. Bueno. Este... ¿Y qué más? ¿Qué quieren saber? Bueno, ¿cuál es mi canción favorita de los Backstreet Boys? ¡Cintia, ¿cuál es mi canción favorita de los Backstreet Boys? ¿Qué? Este papá ya se me acompañó al... ¿Al qué? Pues ven. Ven. No te voy a poner a cantar ni nada. Ven. Te voy a alcanzar en el cuarto. Te lo digo en serio, ¿eh? Este... Este... El mismo vuelo que nosotras. Y este... Bueno, nosotros. Y... Tan linda que me dan ganas de llorar porque... Me dice, sí, es que yo vi cuando Diego esto y cuando Diego el otro y me encanta. ¿Qué? Ah, sí. Velociraptor. Es que mi perro... Bueno, todos mis perros abren las puertas así como Velociraptor. ¿Se acuerdan de la película? Así, como Velociraptor, tal cual. Entonces, bueno, esta chava me decía que... Que le encantaba... Este... Diego, que era su fan desde siempre, que no sé cuánto se puso a jugar. Diego andaba de payaso porque se durmió en la tarde. Ven, Tomás. Ven, saluda. Ven. Aquí está Tomás. Tomás que mordió a Marcos. Pues Marcos se lo llevó a México. Y ahí está Tomás con nosotros. Y un día lo sacó a pasear. Y Tomás, ahí como lo ven con esa cara de bobo. Es súper bravo. Con otros perros. Porque, pues, machi, territorial y todas esas cosas. Y total que lo saca Marcos a pasear. Vienen otros perros. Se asustó. Lo jaló. Y, este... Estoy limpiándome la baba. Y lo mordió horrible. Entonces, ya desde ese momento ya no lo quiere nada. Y, pues, no lo culpo, la verdad. Pero, pues, está fuerte, ¿no? O sea, yo no sé qué haría con ese perrote mordiéndome. Pero, bueno. Les digo que me... Así como que... Ay, sí me dan ganas de llorar. Soy re llorona. Así cuando alguien llega y me dice, sí, porque yo te sigo en esto. Y yo... Y, pues, no sé. De verdad me da mucho gusto. Y, no sé, me da gusto poderles traer algo de alegría. O de que se sientan bien. Porque a mí misma me pasa, ¿no? Sigo mucha gente que me inspira. Que a veces, pues, tuve un día difícil y me meto a redes sociales y veo que subieron una foto linda. O con algún pensamiento que para mí es muy significativo. Pero, no sé, ¿no? Entonces, pues, yo creo que eso siempre va a ser muy lindo para mí que alguien me lo diga. Bueno, y de preguntas raras, hace rato leí que cuál es mi película de terror favorita. ¡Ven acá! Diola, ven, ven, ven. Diola, diola. Hola, soy Vale. Soy una chocosa de lopear. Soy Vale. Soy Vale y estas son mis pompas. Vale, ¿qué les quieres decir? Diles hola. Ay, mándales un besito, aunque sea. Valentina, ¿por qué tu mamá no viene? ¿Está en el cuarto? Dile que venga. ¿Sí? ¿Le dices? ¿Le dices que si no viene a ver por allá? Mi película de terror favorita. Fíjense que antes era tan fan de las películas de terror y ahorita como que, ay, no sé. Yo creo que, de verdad, uno sí madura. Yo nunca pensé que eso iba a pasar, pero no, hombre. Antes así iba al cine así esperando, por ejemplo, el exorcismo de Emily Rose. Me dejó mal mucho tiempo. De hecho, hoy por hoy, así, son las 3 de la mañana y lo veo en el, ¿cómo se llama? En el celular y digo, 3 de la mañana, la hora que le pasaban cosas a Emily. Y a la detective, ¿no? Y ese tipo de cosas así, eso sí me da mucho miedo. Aunque se burlan de mí luego, ¿no? Y me dicen, no, es que hay que tenerle más miedo a las cosas que pasan en la vida real que las películas de terror. Pues sí, pero, pues, me dan miedo. ¿Yo qué hago? ¿Qué te dice? ¿Por qué no viene? ¿Está acostada? Ahorita voy a ir por ella. ¿Sí? Este... Y bueno, ¿qué más preguntas, locos, Shonas, tienen para mí? ¿Eh? Saludos a Marcos y a Diego. Ahorita te... Te... Se los mando. ¿Cuánto tiempo me quedo? Ay, ni sé. Yo creo que... Yo creo que como dos semanas. Marcos se va el domingo porque su papá se regresa a Brasil. Pero... Pero yo creo que yo me quedo como un par de semanas. Luis Nava, muchos besos. Muchas gracias por tus lindos deseos y bendiciones. Que si he sentido presencias extrañas, pues sí, la verdad que sí. Pero... Como que ya ahorita a estas alturas de la vida, ya no sé si... Si realmente eran cosas que pasaban o yo me las imaginaba porque... Pues no sé, cuando estás más chiquita como que alguien te dice... ¿No viste eso? No. ¿No lo viste? No. ¿No lo viste? Bueno, tal vez sí, ¿no? Entonces como que te dejas un poco influenciar de lo que te dicen. Y pues... Sí he sentido cosas raras. No sé si precisamente de terror, pero cosas sobrenaturales, ¿no? O sea, conexiones con gente que quieres. ¿Cuándo se van? ¿Cuándo murió mi abuela? O sueños, cosas así. Pero... Pero bueno, ya no... O sea, trato de no prestarle atención a eso porque neta me puede dar mucho miedo. No me puedo asustar. Que si me gusta tomar... Fíjate que antes me encantaba el tequila. Disfrutaba tanto tomarme así un traguito de tequila. Me gusta... Bueno, me gustaba porque ya la verdad no me gusta tanto. El tequila derecho y platicar, el vino tinto me encantaba. Pero no, ahorita ya no tanto, no sé por qué. Si acaso me tomo una cerveza, como ahorita que llegué. Y este, dije, bueno, una cervecita. Pero no, ya sé que tú digas mucho... No, la verdad no. Que me extraña tu esposo en la novela. Muchas gracias. Mándale muchos besos. Ah, yo también extraño salir de la tele. Cintia, ven para acá. Titi. Siéntate aquí conmigo, ven. Déjenme voy por esta ranchera de lo peor. A ver. Cintia. Ven, siéntate aquí conmigo. Bueno, pues les quiero presentar a Titi. ¿No te puedes aquí? Titi es la encargada y fotógrafa oficial. Que no me pela, pero es una fregona fotógrafa. Ya les he compartido algunas cosas que hace. Y ahora me la voy a estar llevando a México. Y a que me haga fotos aquí y allá y en todas partes. Fotos sexos. Y ya... Fotos sexys, fotos no sexys. Fotos muy bonitas. ¿Tú qué opinas, Titi? Que van a tener unas fotos padrísimas. De Ari, de Diego, de Marcus. Y ahí les dejo su... ¿Cómo se llama? Su cuenta de Instagram. Ah, bueno, su link para que voten por ella. Ahí está ya en mi cuenta. No sean gachos, métanse a votar. No sean mala onda, eh. Apoyen el talento. Talento mexicano. El talento mexicano. Hay talento. Siempre falta apoyarlo. Ya saben. Ahí talento solo falta apoyarlo. Así que métanse a apoyarlo. En mi cuenta de Instagram está el link. Ahorita. Sí, 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 sí. Es que una vez que está en su casa, este... Ay, no sé. Yo siempre tenía miedo de que pasaran cosas malas. Pero una casa donde vivían la boitera y que nos necesitaba enseñar... Ah, bueno, sí. Es que mis abuelos... Yo crecí con mis abuelos y con mi mamá, pero luego mis abuelos una temporada se fueron a vivir a Chapala. Y ahí había una casa que neta sí pasaban cosas horrendas. O sea, eh... ¿Qué pasaba? Pues que... Prendían la tele. Ajá, y apagaban la luz y escuchaban pasos y... Pero horrible. Y luego un primo soñó... No, mi abuelo fue el que soñó con unos monitos enterrados en el jardín y fuimos y había unos hongos negros. ¡Hongos negros! ¡Horrible! Sí, está espantoso ahí. Está espantoso. De verdad, esos lugares que entras y como que se te enchina el cuero. Horrible. Pero bueno. También en Aguascalientes, ¿no? Pero yo no me acuerdo. Que había unos muñecos y así bailaban. Te dice que bailaban y brincaban. Brincaban unos muñecos de porcelana que tenía... Es que Tere tenía unos muñecos de porcelana que eran Roma y Julieta, pero yo la neta ya... Ay, yo no sé si nos los imaginábamos o no. No, sí brincaron. Muchos besos. Hasta ver a Siu. Mira, Anet. Hola. ¿Dónde está Anet? Ahí. Ah, Anet... Ay, que por fin te animaste. Que estás escribiendo. Que porque estás escondida. Hola, Anet. Se hace lo interesante, Cintia. No se debe a su público. Ella es una artista independiente. Sí, sí, sí. Tiene que salir mi imagen. Exacto, que salga mi talento. Que salga mi talento. Mi imagen me la guardo para mí. No, si vieran luego cada gente que no conocen esto, que chale. Pero bueno. Bueno, ahí voy a estar poniendo los datos de Cindy para que la sigan. La verdad es que hace fotos padrísimas, se las recomiendo. Si un día tienen ganas de hacer unas fotos bonitas con sus hijos o solas. Bueno, ya les estaré subiendo fotos para que vean las cosas que ella hace. Y bueno, que... A ver, me cuente cómo me hice actriz. Ay, pues es una larga historia. En realidad yo estaba en casa de mi tía Norma en Guadalajara. Y yo me fui para allá para estudiar medicina. Y un día fui a saludar a un amigo que tenía en Canal 4, que es Televisa Guadalajara. Y de ahí me dijeron, oye, ¿no quieres hacer casting para el sillón? ¿Es la canción? Sí. Pues no. Ándale, por favor. Es que solo llegaron cuatro chavas. Este, si lo haces tú serían cinco. Nos van a matar porque la publicidad no salió a tiempo. Y en lugar de venir cientos de personas, hay cuatro y contigo cinco, por favor. Y entonces, pues así hice el casting. Me invitaron. Y entonces, cuando fui a México, como que decía, ay no, ya. Hoy es el último día porque de verdad súper tímida. Sigo siendo, pero ya como que... Bárbara, bárbara. No, de verdad. No sé si. Pero ya como que en otras áreas de la vida. Ya no así tanto como antes. Y entonces, pues ya me fui quedando. Y luego un día me tocó hacer la obra de teatro de así de cada semestre. Y pues ya. Ahí dije, no, pues ya valió. Ya me encantó. Ya me quedé aquí. Y aparte me encantó la Ciudad de México. De verdad que a los 18 años como que te puede encantar una ciudad así tan, tan, pues tan... Me estoy leyendo tus comentarios. Tan movida, digamos, ¿verdad? Tan llena de aventuras. Pero ahora me gusta más vallarte. Ya pasó esa edad de andar del tingo al tango. ¿Cuál son tus manías? No digas. Es que no conozco a nadie. Ay, claro que sí. ¿No te mordió las uñas? Pues ya no, sí. Mis uñitas. Mientras yo las traiga bonitas, no me las muerdo. Pero si tantito estoy nerviosa o tantito ya una se me rompió algo, ya valió. Voy a estar horas. Qué horror, pero sí. Mi secreto mejor guardado, Cintia, lo acabas de ventilar. Como una vez leí que el enardo de Capri se le mordía las uñas. Sí, estoy igual que el enardo de Capri. Sí, estoy igual que el enardo de Capri. Tal vez un día me gané un Oscar. No, pero de verdad. O sea, si yo tantito me pongo nerviosa y un cuerito o una uñita se rompe, ya valió. Toda la noche me lo va a morder y me lo va a estar ya súper valió. Pero bueno, muy buena pregunta. De esas preguntas quiero sorpréndanme, chavos, a ver qué más. Entonces, ¿por qué le puse a Diego a mi bebé? Ay, porque desde que yo estaba embarazada de Valentina, quería que si era niño le pusiera a Diego porque ama el nombre de Diego desde que tengo uso de razón. Siempre me ha gustado el nombre de Diego. Estás embarazada, si es niño, ponle Diego. Qué bueno que no fue niño porque... Nuevamente fue niña y no le robé el nombre. No, pero de verdad que siempre me ha gustado ese nombre. Y cuando conocí a Marcos fue así de decir, tenemos un bebé y como que yo siempre sentí que iba a tener un hijo, niño. Le ponemos Diego, sí, sí hay que ponerle Diego porque... ¿Dónde está Diego, por cierto? Con mi mamá, con Marcos. Espero, pues con alguna de las dos, no sé por qué. Valentina, ¿dónde está Diego, mi amor? Ve a buscar a Diego, vale. Ándale, ve a buscar. ¿Dónde está Diego? Ve a buscar. Ve a buscarle, ¿me dices dónde está? ¿Sí? Van a creer que soy pésima mamá, pero oigan, es que ya me cansé. Ya está en brazos de su papacito chulo. Vean, close up, a la pata. Pata de niño en Vallarta. Así se ven unos pies de niño en Vallarta. Pata salada. Ustedes saben que a la gente aquí de Vallarta le dicen pata salada. Nos dicen pata salada. Y yo creo que es porque, pues, obvio, el agua de mar es salada, entonces uno se la pasa con las patitas mojadas. Se dice pies, muchachos. Para todos aquellos que criticaron cuando le puse patitas a los pies de Diego, sé cómo se dice, sí, sí, sí sé, chavos. Pero me gusta decir patitas, es de cariño, es de amor. Y todas las que son nomás me entienden, porque así no la pasamos. Y luego dicen, ay, qué hermoso, pochete. Y esas cosas. Que siento que no suenan tan bonitas, a menos que las digas con mucho amor. Este, y bueno, ¿qué más? Ay, sí, estoy flaquita, me acabo de operar. Amiga, no es por gusto. Ay, sí, Titi pasó por una operación muy fuerte. Gracias a Dios ya está perfectamente bien y en vías de recuperación. Y come como loca, cosa que le envidio mucho. Pero, pero ahí está. Pero con esa carita. No, pues, ¿qué te importa? Oye, sí, pero ya está mucho mejor. Ahí vamos. ¿Y qué más? ¿Y es tu misión engordarme esta semana? Ah, sí, mi misión es engordarla. Mi misión es darle de comer todas las cosas que a mí se me antojan. Y así. Y bueno, ¿qué más? Pero, ¿cómo leíste? A ver, léeme más cosas que yo no alcanzo a leer. Hermosa, como siempre, saludos desde Ecuador. ¿Tienes algún ritual, algo antes de grabar? Muchos saludos, te admiro mucho. ¿Un ritual antes de grabar? Fíjense que... ¿Cuándo tienes a la ciudad de Juárez? Fíjense que... ¿Cómo se llama? Ah, lo del ritual antes de empezar a actuar. Pues, hay muchos... Normalmente mato una chiva y pongo... Exacto. Y me bebo su sangre. No, mentira. Este... ¿Dónde está Diego? ¿Dónde está Diego? Está bañando lo rato. Ah, que lo está bañando su papá. A mucho gusto. Porque a mí ya me tiene la espalda casi rota. Pero bueno, el caso es que yo me gusta mucho usar apuntador. Hay muchos actores que dicen, no, el apuntador no, porque te saca de la ficción y hay que aprender. No estoy de memoria. Hay lugares. O sea, el teatro para mí es indispensable. O sea, obviamente te vas a tener que aprender todo, obvio. Y en las películas también. Pero cuando haces novelas, de verdad, el ritmo de grabación es tan, 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 tan rápido que llega un punto en que a mí me pasaba. O pienso en el texto o siento lo que estoy sintiendo. Entonces, yo me encanta usar apuntador. Además, de que claro, lo que ustedes ven en la tela es una cosa, pero acá en el apuntador te están diciendo, muévete a la derecha, ya estás tapando a tu compañero. Así te estés dando un beso, te dicen, te estás aplastando la nariz y ya. Entonces, todas esas cosas te las dicen y pues es imposible que tú las sepas si estás en escena. Y eso se agradece mucho porque luego traes el sentimiento y estás llorando y todo. Y dices, no manches, o sea, como repetir la escena que quedó tan padre por una instrucción que me hubieran podido pasar por acá. Entonces, siempre antes de empezar a grabar, me doy cuenta que le hago así. Siempre me meto el apuntador, aunque no lo traiga afuera, ¿no? Es así como maña de ya meterme el chícharo del apuntador. Bueno, no el apuntador, pues el chícharo. El apuntador es el que lee las escenas y el chícharo es el aparatito que trae la oreja. Y de hecho, el otro día que fui a grabar, de hecho, véanme, porque fui a grabar un capítulo de 40 y 20, pues ahí es de memoria porque lo hacen como más cines, son muy pocas escenas al día y hay mucho más tiempo y no pasa nada si te equivocas porque hay mucho tiempo. Y me di cuenta que era así de acción y yo, ah, no, pues si no traigo chícharo, ¿no? Entonces ya se me quedó ahí como la maña de hacer eso. Pero bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Costas Oaxaqueñas, ya les dije que me encantan, soy fan, pero hace muchos años que no voy. Saludos, querida Alicet. Yo soy la regia para su mala suerte. Oigan, se nos está yendo la luz, ya me clavé aquí platicando con ustedes. A ver, un par de preguntichas más y nos vamos a disfrutar. Gracias, Cintia. ¿Qué haríamos sin tus efectos especiales? Un par de preguntas más. Ah, sí, del proyecto de la bruja de Blair. Un par de preguntas más y me voy. Ay, qué miedo. Pregunten cosas y ya me voy. Este, bueno, saludos, Lorenita, Alejandra García, Cristina Tejada, saludos. Cabañas, Texas, muchos saludos, Michelle Martínez. Qué interesante tu plática. Espero que no sea sarcasmo, ¿eh? Así estás diciendo puras mensadas. Este, me encantaría que hicieras una novela con Marcus. Ay, pero también está padre no trabajar juntos, ¿saben? O sea, está padre... Una trabajadora niña, llámese a una. ¿Cuál? ¿Te acuerdas cuando metimos un gato al aeropuerto y la notargina en un avión? Sí, era mío, ¿no? Sí. Yo tenía un gatito. Lo colamos en el avión. Imagínate que hubiera sido el coxis. Ay, ya nada es igual después de tener hijos. La ráquia. Súper viejita. El nuevo recalera. El nuevo recalera. Qué tonta. Y así tonteamos todo el día. Oye, este... ¿Pero qué? Ah, de la travesura. Ah, sí, contrabandeamos un gato. Yo tenía un gato y también tenía una bolsita que era como en forma de casita, de cuadritos azules con blanco, ¿te acuerdas? Y como de colchoncito. Y entonces, pues ya ven que en el aeropuerto está así el cuadrito de que para que te metas ahí a ver si suena, si traes armas y cosas. Y pues, yo bien tonta porque hasta hoy digo, si sonará, pues obvio no suena si traes un gato. Es un gato, güey. Obvio no va a sonar. Pero lo que están revisando, Tere, tú pasaste por un lado. Ajá, en lo que están revisando a mi abuela yo dije, no, me muero, no me pueden quitar a mi gato. Y entonces me pasé así al ladito del arquito de esa cosa del sensor y ya, y el gato voló en el avión. No manches, ¿cómo voló el gato? Contrabandeamos un gato. Contrabandeamos un gato desde... De Vallarta, Guadalajara. ¿Sí? Sí. No manches, no lo puedo creer. Oye, y pues bueno, ¿qué cosas más? ¿Qué cosas más? Yo bien mal. ¿Qué cosas más? ¿Quieren preguntar? Ustedes. Este, Aldi Rojas, saludos. Ya, ya la gente ya se aburrió, mira, ya bajó el numerito. Empezamos en 3 mil. 93, 92, 91. Ari, ya desconectate. Ya nos hartaste. Oigan, este, pues muchas gracias por todo, por su amor a Diego, por su amor a nosotros, a mi familia, a su amor a Cachetingui, les mando muchos saludos, muchas gracias por conectarse y pues yo estoy muy contenta de compartirles que estoy aquí en Vallarta, que vamos a celebrar el bautizo de mi hijo aquí, este, y bueno, pues la verdad que los invito a que se den una vuelta a Caballarta cuando tengan oportunidad, la gente es lindísima, las playas son padrísimas, este, todo es muy lindo, ahí está Marcos, con Diego y con su chela en mano, no le escondas mi amor, no seas falso. Aquí está Diego ya bañado, en su pijamita de niño bien, hule más rico que todos nosotros porque el sí ya se bañó. No, aquí está mojado. Ya se le mojó la pata, pata mojada, se la... ¿Me encargó Marcos? Lo siento Marcos. Panchón, Panchón. Oigan, pues bueno, les mando muchos besos, les agradezco mucho que se hayan conectado, no, estén pendientes porque voy a estar haciendo Facebook Live aquí, entonces pues obvio, obviamente saludos a Chapala. Ah, obvio, muchos besos y saludos a Chapala que es otro lugar al que le tengo mucho cariño porque cada vez que había vacaciones de verano nos íbamos, o sea, pasamos... Ajá, o de diciembre pasamos a Guadalajara, neta, de que por trámite, de ahí nos íbamos siempre a Chapala para estar con Titi y con mis otros primos y tienen una casa gigante y nos la pasamos haciendo travesuras ahí, la verdad la pasamos muy bien, entonces muchos besos a Chapala y muchos besos a ustedes. ¿Sí, diga? Ah, es que nada más viene y me pide dedito así, que vamos mamá. Y bueno, muchos besos a todos, gracias por conectarse y nos vemos aquí muy pronto, se los prometo.